Los Ronin los están masacrando. 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 Obligaron a los hombres a acompañarlos. Se llevaron a mi marido, Oda. ¿Sabes a dónde marcharon? Los oí hablar de un desviradero al norte. Por favor, por favor. Por favor, salvad a mi Oda. Not that, no. No, no. De acuerdo. No. 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 ¡Gracias! 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 Junshin, es bueno veros. ¿Y a vos, señor Sakai? La señora Masako y yo buscamos a Kajiwara. ¿Sabéis dónde está? Ella lo acusó de cosas terribles. Temo por su vida si logra dar con él. Masako tiene razones para creer que reclutó a los que mataron a su familia. Él jamás haría eso. Es un humilde pescador, un buen padre y marido. Creo que está cegada por la ira. Junshin, he de hablar con él. Mientras solo sea hablar. Tomad el camino hacia la costa. La cabaña de Kajiwara está en la playa. ¿Y bien? Tomaremos el camino a la costa. ¡Gracias por tu ayuda, monje! La paz sea con vos, señor Adamasako. ¡Gracias! 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 Gracias! Welcome to Kajiwara fica a sus. Vamos arer en el aire vous yіт. ¡Suscríbete al avete! ¡Dévenlo! Lo que es Kajiwara sea el video. Vamos a hacer eso. ¿Quieres que la isla contella pueda ser recogida? También puede que sigan con vida. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Alita! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atena! Busquemos a Calliwara y su familia por la casa. ¡Atena! 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 La hoja está cubierta de sangre. No parece un arma de los mongoles. Es un útil de pescador. Deben de ser la mujer y la hija de Calliguara. Siempre temí que corrieran esta suerte. ¿Habrán sido los mongoles? ¿Y el cadáver de Calliguara qué? Rollos nuevos de tela. De seda, más bien. Un humilde pescador no podría permitírsela. Masako, huellas. Se alejan de la cabaña. ¿Y si Calliguara sobrevivió? Huyó, cual cobarde. Sigamos las huellas. Calliguara. Señora Masako. Los mongoles atacaron. Mi esposa, mi hija. Calla, sierpe. Sabemos que fuiste tú. Por amor. Mejor yo que los mongoles. Lo deseaban. Enfermo. Jin. Reclutaste a los asesinos que mataron a mi familia. ¿Quién te contrató? Dímelo y te mataremos con amor. Como hiciste con tu esposa y tu hija. Solo sé que él lo entendía. ¿Entendía qué? Lo que es conocer la ruina por vos. Ser llevado a la pobreza. El daño que hizo a mi familia. El da... No podía escuchar una palabra más. Todo lo que dijo era mentira. Salvo que yo le arruiné la vida. Era justo lo que sentía Sadao. A los conspiradores les mueve el odio. El ataque a tu clan fue algo personal. Un samurái enemigo con un gran rencor lo orquestó. Pero no sé quién podría... Lo encontraremos. Esa es mi zona. 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 ¿Gustaríais comer algo? Estoy bien, Yuriko. Necesito veneno. Intentaba recordar los ingredientes. Había flores. ¿Lo recordáis, cierto? Las que plantaban el cementerio de vuestra familia. Recuerdo lavar las tumbas. Padre me hacía cargar con cubos de agua desde el lago. Sabía que os haría fuerte. Y así respetaríais a los ancestros. ¿No recordáis las flores, Jin? Flor del infierno. Eso es. Con flores del infierno podéis elaborar un veneno que enloquece a las ratas. Se hacen pedazos entre ellas. Eso brille. Es por una buena causa. Hazlo fuerte para que afecte a hombres. Si creéis que es necesario, sé dónde encontrar todo lo que necesitamos. Por aquí. Esta zona del bosque. Estuve aquí siendo un crío. Cuando vuestra madre nos dejó. Me negaba a creer que se había ido. Corrí desde la casa y vine aquí. Vuestra madre adoraba pasear por aquí. Busqué hasta el ocaso. Grité y grité por ella. Pero se había ido. Y me perdí. Estuvisteis desaparecido tres días. Casi muerto cuando vuestro padre os encontró. Jamás lo vi tan enfurecido. Enfurecido consigo mismo por fracasar al protegeros. Vi a vuestro padre antes de incontables batallas. Y nunca lo vi tan preocupado como las noches en vela que pasó en busca de su único hijo. No queda mucho para el cementerio. ¿Qué opinaría vuestro padre del fantasma? Lo desaprobaría. Como mi tío. No estéis tan seguros. Discutía. Kazumasa creía que Simura era inflexible. Ciego deliberadamente a posibilidades. Kazumasa tenía imaginación. ¿Imaginación? ¿Mi padre? Sois como él en mucho más de lo que creéis. Cuidado. No respetan a los muertos. Quédate aquí. Nadie luchará. No respetan a los muertos. ¡No! ¡Buen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Metriendo! ¡Finida! No. ¿Los ahuyentasteis? Sí, es seguro buscar las flores del infierno. ¿Por qué las buscaríamos aquí? ¿No solíais plantarlas aquí? Oh, no, aquí no. Fue hace tanto. Están en otro cementerio, el de la rama familiar de vuestra tía, abuela. No está lejos. ¿Recuerdas? Tendría cinco o seis años. Tuve una pesadilla sobre este bosque, una pelea. No fue una pesadilla. Os dije eso para manteneros tranquilos. ¿Fue real? Recuerdo hombres gritando. Nuestra comitiva volvía a casa una noche. Los ronin nos emboscaron. Los ronin debían de ser peligrosos. Los samuráis de padre los temían. No de los ronin. De Kazumasa. ¿De padre? ¿Por qué? Él y sus samuráis ahuyentaron a los ronin. Mas Kazumasa los persiguió a pie. Se podían oír sus gritos. Él volvió justo antes del amanecer, cubierto de sangre. Sus hombres lo confundieron con un demonio del bosque. ¿Reconocéis este lago? Solíamos meditar aquí. No parabais, quieto. Me dijiste que jugara a ser una roca. Yo solo quería nadar. La vista es mejor desde la orilla. Uníos, joven señor. Estos huesos viejos necesitan descanso. Esta vez tendréis que hacer que yo pare, quieta. Algunos de mis mejores recuerdos ocurrieron aquí. ¿Hacer que un niño se esté quieto? Vuestra madre venía aquí cuando estaba encinta de vos. Deberíamos continuar. Un hombre adulto y aún no puede permanecer sentado. ¿Podemos meditar de nuevo, tras la guerra? Sí, joven señor. Gracias. El cementerio está cerca. Parece estar más cerca cuando no cargas con agua. ¿Cómo pudieron? Pueden quebrar la piedra, pero no borrarán el recuerdo de estos guerreros. Recogemos las flores del infierno. No puedo ni ver. Mi tía Matsu lloraría ante el estado de este lugar. Muchos de estos guerreros cayeron en la rebelión de Yarikawa. No merecen este trato. Son las que pude encontrar. Suficiente para preparar el veneno, pero... no quiero que esto acabe. El cementerio de los Shímura está cerca. Con vistas a la catarata. Vamos, mi señor. Kazumasa. Disfruto nuestros paseos juntos. ¿Dijiste, Kazumasa? Sí. Montáis con la gracia de vuestro padre. ¿Solías pasear a caballo con mi padre? El señor Sakaim enseñó a montar a caballo. ¡Vamos, Sora! ¡Vamos, Sora! Cuidado, mongoles. Espera, puedo prepararos el veneno. ¿Cómo funciona? Es horrible. Causa locura. Se enfrentarán entre ellos como bestias salvajes. Bien. Hazlo. Rápido. El veneno está acabado. Corredlo. Me quedo aquí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La guerra no ha tocado este lugar. ¿Os acordáis, joven señor? Honrábamos a los guerreros de los Simura enterrados aquí. Luego pasábamos la tarde escribiendo poemas. Me acuerdo, Yuriko. Escribamos uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambición desmedida. Más la obra del hombre es frágil. Señores y clanes caen. Bien dicho. El orgulloso no lo está mucho tiempo. El valiente es finalmente destruido. Deberíamos volver a Omi. Me quedaré un poco. No vale la pena discutir. Bien. Habéis aprendido algo hoy. Kazumasa decía que al señor Simura le preocupaba demasiado ese castillo. El punto más fuerte de la isla. Él equiparaba la fuerza con lo grande inamovible a una montaña. Tenía razón. La duda e indecisión destruyen ejércitos. En la batalla, los líderes deben permanecer firmes, afianzados. Pero mirad esa cascada. Toda esa roca inamovible cede ante el agua. La fuerza que necesitamos está rodeándonos. Tengo un lugar más que quiero visitar, mi señor. Cuando estéis listos. 계jando el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.